Muchas gracias por la paciencia, pues bueno, esta conferencia aunque está basada enteramente en datos, es una conferencia mucho más práctica, no les voy a hablar de modelos, no les voy a hablar de nada de eso, pero les voy a hablar de un tema que es muy relevante, vamos a hablar de cómo estamos con nuestro trabajo impactando a la sociedad y a la economía de nuestro país. Y vamos a hablar, entonces me van a regalar un poquito de tiempo para presentarles qué es lo que estamos haciendo que creo que es muy relevante para lo que hemos escuchado en varias conferencias, hemos hablado de cómo es muy importante darle acceso a estas tecnologías a las más personas posibles en Monterrey y que nosotros en Monterrey estemos desarrollando estos modelos porque nuestros datos son los que van a entrenar esos modelos y nuestros valores, nuestra forma de ser, nuestra cultura es la que se va a reflejar en estos modelos predictivos y por eso es muy importante que nosotros seamos esas personas que desarrollamos esta tecnología para nosotros. El momento que nosotros estamos utilizando una tecnología que está totalmente basada en datos y está entrenada en otros países, pues obviamente va a tener una diferencia con lo que nosotros hacemos, entonces es muy importante eso. Vamos a hablar sobre avances en forma muy general, no va a ser nada en particular, vamos a hablar del mercado laboral mexicano para que ustedes también conozcan realmente qué es lo que está pasando, o sea que no les digan historias acerca de qué está pasando en el mercado laboral, vamos a hablar acerca de la transformación de las organizaciones y al final la predicción, que es algo que es algo que es algo que es algo que están en esta presentación, entonces, ¿quién soy yo? Mi nombre completo, no lo voy a poner ahí porque se parece trabalentos, mi nombre es Basilio Estabros Caravanes y el único nombre así que te rescata es el lunes, entonces mi segundo es lunes, mi familia es inmigrante de Grecia, Llevo aquí a México, a Culiacán, Sinaloa, antes de ir a Culiacán, Sinaloa. Estudié en el Técnico de Monterrey Ingeniería Industrial, estuve trabajando en Banorte, mis primeros cinco años, me gané una beca en el Conacyt, me fui a estudiar a Londres, a la zona maestría en Ciencias de la Decisión, en el Banús de Club Económicos. Antes se llamaba Ciencias de la Decisión, ahora se llamaba Casales. En Inglaterra se llamaba Operation Research, y pues allá como cambia el nombre de todo y así, seguía, era algo. Regresé aquí a Monterrey, porque no me quisiera ir a la Ciudad de México, porque me acabó. Después de 15 años allá, el tráfico nada más, estaba por el trabajo. Y llegué a la cigarrera, me quiso médico en tabaco. Después, el jefe de mi ex jefe me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Me regresé a la banca, me regresé a Firme. Estuve trabajando a Firme otros cinco años, mis ciclos más o menos son de cinco años en nuestra organización. Ahí me dio por hacer un MBA, hice un MBA en el IPAD, se llama Medics, para personas con experiencia. Y después me dio otra, este cosquilleo de ser emprendedor, inclusive mi empresa. Soy fatal para la comercialización. No sirvo para la comercialización. Y ya después de regresar de consulta, estuve trabajando en CEMEX NEORIS, CEMEX NEORIS, CEMEX NEORIS, CEMEX NEORIS. Haciendo siempre digitalización y transformación digital. Del banco me tocó hacer la transformación digital de las sucursales con el financiero. Fue de esas gentes que metió la tecnología web a los sucursales. Yo fui el que trabajé en el financiero. En la cigarrera me dediqué más a la digitalización del mercado, de trade marketing y marketing. Ahí estoy. Lo que vieron en ARCA, yo ya lo hice hace bastante tiempo en la cigarrera, ¿no? Pero aparte metimos tecnología GIS para todo el tema de POP, la parte de mercado técnica del punto de venta. Porque los cigarros es un ambiente muy restrictivo, ¿no? No puedes hacer mercado técnica más que el punto de venta. Y cada vez es más restrictivo. Entonces, ¿cómo le hacemos? En CEMEX, me encargué la transformación digital de la cadena de suministro. Como saben, CEMEX en el pasado era una empresa que estaba muy enfocada en la parte operativa. Son ineficientes en la parte operativa, pero se les olvidó todo el tema de clientes. Entonces, me tocó participar en CEMEX GO, pero de la parte de transformación digital. Y de ahí, me hicieron el ojito en Mexiquem, Orbia. Me fui a Orbia y les ayudé ahí. Es una empresa que creció mucho por compras y tenían un desastre en temas de tecnología. Y me tocó hacer lo más fundamental ahí para llegar a eso. Entonces, salgo de Orbia en julio de 2022 y otra vez estoy como consultor. Y junto, en colaboración con una empresa en Madrid, que es una escuela de inteligencia artificial. Pero esta escuela de inteligencia artificial está dedicada a darle acceso a estas tecnologías a las personas que, por su trabajo o por sus recursos, no pueden pagar una colegiatura alta. Y esta es una escuela que está, este, pues, forjada por voluntarios. Y vamos a hacer esto lo más eficiente posible para que las personas tengan acceso y que aceleren su conocimiento de satisfección. Y por eso está el tema de satisfección. Bueno, ¿qué les viene a la mente? Creo que me ayude con dos respuestas. ¿Qué es especializado? ¿Especializado? ¿Y esta es? Cierto. Cierto, perfecto. ¿Hay de ustedes? Centrado en el ser humano. ¿Centrado en el ser humano? ¿Ok? Productivo. Transformación. Que también, realmente, cuando hablan de un buen trabajo con inteligencia artificial. Automatización. ¿Diferente? Diferente. Muy bien. Si se dan cuenta, este, todo el mundo tiene una, un punto de vista diferente de lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Esta foto es de 1940. ¿Sí? ¿Sí? El 60% de los empleos que existían en el 2018, no existen en el 1904. ¿No? Ya hemos, el mensaje, ¿no? Es que hemos vivido varias transformaciones tecnológicas y estamos en constante cambio. Entonces, ese es algo, no es algo nuevo. Es algo nuevo que nos ha pasado después en nuestra generación. Pero no ha sido algo nuevo en los últimos 100, 200 años. Los últimos. ¿Cuán? El nuevo. 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 este aprendido la mejora de la eficiencia de locomoción para todos estos especies de la planta de la tierra ¿Cuántas kilocalorías se expandieron? Y el condor de la tierra se sumió en la parte del listo y el condor de la tierra y el humans se sumió en un tercer de la parte de la tierra que no era tan tan grande para la creación de la tierra pero alguien allí había el imaginario para testar la eficiencia de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra el mundo de la tierra de la tierra y el mundo de la tierra y la gente se sumió en la tierra que los humanos son tool builders y que se hacen que las herramientas que amplifican las habilidades que tenemos a espectacular magnitudes y para mí, la computación ha siempre sido una habilidad de la tierra de la tierra que nos lleva más allá de nuestros habilidades y creo que en los primeros de los estados de la tierra 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 The first one really happened in 1977, and it was the Spreadsheet. I remember when Dan Files ran the company to market for a spreadsheet, walked into my office that one day, pulled out the statistics, best pockets, and I had this incredible new program. I call it a Visual Calculator. It became VisiCalculator, and that's what really drove, propelled the Apple to the success it achieved. More than any other single event, and with the invention of Lotus, one, two, three, and I think it was 1982, that's what really propelled the Apple to the level of success it achieved. So that was the first explosion, was the Spreadsheet. The second really big explosion in our industry has been desktop publishing. It happened in 1985 with Macintosh, the Waste Red Print. And at that point, people could start to do on the desktops things that only typesetters and printers could do prior to that. And that's been a very big revolution in publishing. And those are really, those two explosions have been the only two real major revolutions, which have caused a lot of people to buy these things and use them. The third one is starting to happen now. And the third one is, let's do for human-to-human communication what Spreadsheets did for financial planning and what desktop publishing did for publishing, what's revolution. This is a message from Steve Jobs for us, basically, what we are saying is what we are saying are two things. We are saying, we are saying, we are saying that we are human beings, we don't have capacidades of super-hombers físicas, we are saying that we are more torpes than any animal in the earth, but what we are saying is that we are animals that create very interesting tools that make us much more efficient than any other thing. If you realize, he said in an article that there was an impact in a little bit, from a little bit, from a little bit, when he said that he said that the locomotive was much faster, the car was much faster, everything seemed to be much faster, but to a little bit, but to someone else, he said to give us efficiency, the energy gasted by what he was doing, Y se dieron cuenta que el ser humano con una simple bicicleta era mucho, mucho más eficiente que cualquier medio de transporte que existía en el mundo. Quizás nos está diciendo también que la inteligencia artificial de forma eficiente nos puede hacer mucho más eficientes que cualquier otra cosa que hay en el mundo. Y hay otras dos cosas bien interesantes de este video. Nos dice que, sí, bueno, la computadora existía desde hace mucho tiempo cuando él empezó en el 79, el 76, pero hubo dos temas que hicieron que la adopción en los negocios y en las casas hiciera mucho más que las computadoras o industrias que estaban. La primera fue el Excel, el Otus, para el tema financiero, como una calculadora muy eficiente. Y la segunda fue el procesador de palabras, ¿no? Entonces, y que él esperaba una tercera que era la internet, ¿no? En esta curva de adopción empezaron con los empleados, la gente sofisticada, las operaciones sofisticadas en la límite. Y después de la segunda revolución tuvo que ver con la parte de solucionar temas operativos, cosas que sucedían en la empresa, pero a nivel operativo, ¿no? Ahí estaba realmente el gran grego, ¿no? Quizás nos está también diciendo algo al respecto para nuestro tiempo en este mundo, ¿sí? Ahí está la gráfica, ¿no? De cómo un ciclista es mucho más eficiente, es 0.06, que un camión que es eficiente de 3, ¿no? O sea, las herramientas que aumentan al ser humano directamente, no indirectamente, directamente, son las que tienen la potencia de cambiar, de cambiar al mundo. Bueno, en relación a esto, ustedes, ¿cuáles creen que han sido los tres eventos más importantes que han o son necesarios para impulsar la adopción en México de la inteligencia artificial? Si quieren, entren ahí al QR Code, pero como quiera les voy a preguntar. De todo lo que hemos escuchado en las conferencias de todo el día, y de lo que acaban de escuchar del tío Steve Jobs, ¿no? ¿Cuáles son los tres eventos que han sucedido o que tienen que suceder en México para que podamos adoptar este tipo de herramientas? Así como adoptamos la PCE y la MAC, y la metimos primero en la educación, luego en la oficina y luego hasta en la casa. ¿Quién quiere decirme uno de esos eventos que tienen que suceder en México? De todo lo que han escuchado, ¿qué es lo que puede estar sucediendo o va a suceder en México para que esto pueda ser adoptado en todas las cosas? Lenguaje. Lenguaje natural, muy bien. No hay respuestas buenas o malas, no es examen, es un tema de opinión, ¿no? No, 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 no se preocupe. ¿Habrá hablar? ¿No? Desde que va a internet, muy bien. Chayipipí, ok. ¿Quién más tiene otro opinión de qué necesita suceder en México para que esto pueda ser adoptado masivamente? ¿Verdad? ¿Tener nada? ¿Podemos decir la digitalización de las empresas? ¿Adaptar las leyes? ¿Sí? ¿La regulación? Ok, perfecto. O sea, que el gobierno provea la experiencia y que todos quieran estar. Imagínate que todo se puede, ¿no? ¿Quién más? Que sea socialmente deseado. Entonces, si se dan cuenta, hay cuatro temas que se reparten en las respuestas, ¿no? Uno de ellos es temas tecnológicos. Hablaron del tema social, hablaron del tema de las empresas, ¿no? Y hablaron del tema del gobierno, ¿no? Como que esos temas van, van muy de la mano en el tema de la adopción de la tecnología. ¿Sí? Pues bueno, en temas de inteligencia artificial, esto ya lo hemos visto en otras conferencias, muy rápido, pero esos son los años principales, no los únicos, pero los de infección en cada una de ellas. Son en el 56, inteligencia artificial, machine learning en el 97, redes laborales en el 89 y deep learning en el 26. ¿No? Bueno, esto es también para reflexionar, existe evidencia hasta ahorita que la inteligencia, ahorita la inteligencia de los seres humanos es un buen predictor para el éxito financiero o el éxito dentro de las empresas como empleado, ¿no? Claramente en este estudio que ven acá, ¿no? Este, que se hizo al 93, ¿no? Que checó del 78 al 93, comparó el nivel de IQ de las personas contra el éxito financiero de esas personas. Y claramente se ve ahí que la inteligencia es un predictor para el éxito financiero. No es la única, no es el único definidor del éxito, pero ¿qué pasará ahora que la inteligencia artificial nos está poniendo la inteligencia a la mano de forma barata comparativamente y a la mano de todos? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con nuestro trabajo? O sea, cuando el diferenciador de nosotros, el principal, no estoy diciendo el único, el principal para el éxito ha sido qué tan inteligentes somos y ahora la inteligencia está puesta en la mano de todos, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Imagínense, o sea, es algo que hay que pensar, ¿no? O sea, la inteligencia ahora va a ser un recurso disponible como es la electricidad, como es el gas, como es cualquier otro recurso que utiliza la empresa para trabajar, ¿no? O sea, imagínense el cambio que eso va a proponer, ¿no? También la gestión se está cambiando, si se dan cuenta también la forma en que se gestiona los recursos humanos se está adaptando. Ha tardado muchísimo tiempo porque los modelos de gestión que tenemos, lo que nos enseñan en las universidades, a mí me lo enseñaron en el MBA, ¿no? A muchos de ustedes en licenciaturas y todo, es un modelo tradicional basado en el tiempo en que fue la revolución industrial. ¿Cómo haces una jerarquía? ¿Cómo haces un rol, una responsabilidad? ¿Cómo incentivas y cumplas a la gente? Todos esos conceptos fueron revolucionarios y fueron conceptos que se estuvieron manejando para poder traer a la gente del campo y hacerlos que embonaran en las fábricas. Pero, claramente, desde hace mucho tiempo, esa forma de manejar los recursos humanos cada vez está generando más problemas en el mundo y también en México, ¿no? Entonces, de una gestión tradicional, de un desarrollo estratégico, de puestos y responsabilidades, de comando y control y de ejecución de órdenes, estamos pasando a una gestión flexible donde estamos preocupados por el desarrollo de las personas, ¿no? Uh, 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 o tenemos a ponerle cancelar. Ahora no. Estamos pasando de puestos y responsabilidades a competencias, esto es un gran cambio en la gestión de los recursos, ¿no? Estamos pasando a ser facilitadores, no controladores, y la gente a hacer las cosas con calidad. Esto estamos viviendo la realidad mundial en México, todavía no sucede tanto así, pero vamos a estar muy presionados porque el ritmo de adopción de estas nuevas tecnologías y el ritmo de adopción de los servicios que se está dando va a presionar a toda la gente a estar pensando en cómo hacemos que la gente aprenda muy rápido y cómo se puede adaptar y cómo se va a hacer. Esta, esta ha sido la forma en que se ha desarrollado la tecnología, si se dan cuenta mucho de las competencias que utilizamos en las, en las empresas. No estoy hablando de nosotros como ingenieros, sino en general, muchas de esas competencias que la inteligencia artificial ya las hace mejor que nosotros, ¿no? La, la parte de escritura, la parte de habla, la parte de imágenes, la de comprensión de lo que se lee, el, 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 el poder entender el lenguaje. Eso son capacidades humanas, son competencias humanas que las máquinas ya hacen mejor que nosotros. Si bien nos han dicho acá que no son, que no son escalables, industrializables a este momento, el hecho es que ya las máquinas lo hacen mejor que nosotros, ¿no? Y eso, ¿qué supone para nosotros? Este, las personas, ¿no? El 65, pues, para ser, hablando de la energía de la inteligencia, ¿no? Para personas con bajo IQ, ¿no? El 65, Elon Musk tiene 155, pero Chagetipi está ya al nivel de Elon Musk en los exámenes que están haciendo, ¿no? El IQ de Chagetipi ya está al nivel de un Elon Musk, ¿no? ¿Qué pasará cuando lleguemos a la inteligencia artificial general, ¿no? Y esa inteligencia artificial tenga miles de veces la capacidad intelectual que no se tiene? ¿Qué va a pasar? ¿Se imaginan un mundo donde esta inteligencia artificial esté a la mano de las personas y que estas inteligencias sean superiores a la inteligencia de cualquier ser humano, pero por muchas veces? ¿Ve? ¿No? Estamos a punto de llegar a una singularidad en el tema de las máquinas, ¿no? Así es como se mide la singularidad para los hombres, ¿no? Tenemos la ola de la codificación, que es la automatización de las actividades rutinarias, ya estamos en el tema del conocimiento tácito, por ahí había, todo mundo habla de la paradoja, no sé cómo se llama, ¿les habla el nombre de la paradoja del conocimiento tácito? Hay una paradoja, ¿no? Hay una paradoja, ¿no? Que dice por ahí la paradoja que el 90% de lo que conocemos como seres humanos no somos capaces de comunicarlo o poner una rutina, sino que lo aprendemos conforme vamos viendo a otro, ¿no? Eso es el fundamento detrás de las redes que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, cómo ellos aprenden nuestro ejemplo y lo ponen en un algoritmo. Y vamos a llegar al tema del conocimiento inacto y después mucho más allá con el tema de estos cerramos. Entonces, ¿quién será responsable de controlarlos? ¿Cómo afectará? ¿Qué pasará con la actividad humana individual? ¿No? Hay que pensarlo, ¿no? ¿Sí? Ahí viene el escállito. ¿No? Este es el examen, ¿no? El de OpenAI. ¿Vendrá el término para nosotros? Pues no lo sabemos todavía, ¿no? Este, pues, bueno, esto es como que la clásica analogía que pone mucha gente. La verdad es que no es así, tampoco es tan solitudesco, pero sí estamos como cuando tomamos la primera foto del hoyo negro, ¿no? Esta foto es la primera foto que tomaron del hoyo negro. Pero, si se dan cuenta, podemos ver alrededor, podemos ver la evidencia alrededor. Sabemos que hay, que está el hoyo negro, pero no sabemos qué pasa después de ello. Es en el punto en que estamos con inteligencia artificial. No, nadie, si la gente les dice qué va a pasar con inteligencia artificial en todos esos años, pues están diciendo mentiras, ¿no? Pero bien, nos podemos preparar. ¿Sí? Preparar en un mundo donde nuestra inteligencia ya no va a ser la superior, ¿sí? ¿Cómo hacemos para la mejoración? ¿No? Va a haber consecuencias tanto positivas como negativas, una restricción económica, mayor calidad de vida, obviamente, por la capacidad que necesitamos tener. ¿No? Avances en la medicina y la tecnología, aumento de la desigualdad, claramente va a haber una clara, clara, este, diferencia entre las personas que saben incluso de inteligencia artificial, de las cuales no tienen acceso a un encuentro, no saben así, la verdad, ¿no? Y los nuevos desafíos éticos que esto va a traer. ¿Sí? ¿De qué depende? Va a depender de la mentalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Si lo vemos con abundancia, no va a ir muy bien. Si lo vemos con una escasez, no va a ir muy mal, pero va a depender de cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahí viene el, este, el anuncio comercial, ¿no? Nosotros somos SACU, TCI, y nuestra misión es capacitar a personas para que aprendan de inteligencia artificial y un ambiente moderno con ejercicios prácticos, colaborativos, enfoque social, donde el estudio se ve posado, componencias y metodía personalizada. Nosotros creemos que es muy importante que en Monterrey aprendamos a navegar esta tecnología, pero que lo hagamos de una forma colaborativa, ¿no? Y que esto sea para cualquier persona que pueda tener acceso a estas tecnologías. ¿Qué nos hace diferentes? Obviamente tenemos un mapa conceptual que vamos a ir viendo, ¿no? Comentamos procesos de razonamiento explícitos, forzamos a la gente a que haga demostraciones y formación práctica, empresaje en grupo con apoyo especializado, pláticas de especialistas y un proyecto de práctico y final. Dos de las personas que hablaron ahorita en este congreso, se acaban de grabar de nosotros en septiembre. Dos de las ponencias fueron gente que no sabía nada de Python, no sabía nada de inteligencia artificial. Se agravó en septiembre, hizo su proyecto y lo implementó. Obviamente es gente que manejaba, pero es posible transferir estos skills, los técnicos y los no técnicos, de forma eficiente a las personas. Sí es posible, pero es posible únicamente con voluntarios, ¿no? Esta fue la cuarta edición, ¿sí? Este, y únicamente es posible con los mentores y voluntarios del equipo. Los voluntarios, ¿quiénes son? Ustedes. La gente que actualmente está trabajando en inteligencia artificial en Monterrey, que sabe de los casos prácticos y en lo que la gente se debe enfocar y cómo debe de manejarlo, ¿sí? Ustedes son las personas que van a hacer el cambio en Monterrey para que nosotros, para que nosotros podamos ser accesibles a estas personas. Si quieres participar como voluntario, ahí está el formato. ¿Sí? Este, necesitamos voluntarios. Este, la única forma de hacer esto, esto accesible a más personas. Este, obviamente cobramos una tarifa porque tenemos que darles de tomar áreas y todas las cosas que tenemos que hacer ahí en el lugar, pero no se compara nada con lo que pagan las demás personas, ¿no? Y esto es un enfoque totalmente práctico y que ha demostrado sus resultados y de ello lo vieron actuar en las conferencias. Juan Pablo Carrizales es uno de ellos y César Payán es otro de ellos. Bueno, el mercado laboral mexicano, esa es la que está compuesto, ¿no? Como el acceso a internet y computadora, si se dan cuenta, cómo va bajando la empresa grande la micro. Obviamente nosotros queremos bajar a la micro y a la pequeña. Entonces, por eso, por ejemplo, nuestros compañeros de arte y otros compañeros, pues hay mucha dificultad para digitalizar las micros y las pequeñas, y las pequeñas, pues obviamente no tienen recursos digitales para hacerlo y hay que manejarlo. Obviamente la adopción rápida de las tecnologías está en la gana, obviamente, porque ellos tienen los mayores recursos disponibles. Las empresas principales de la BNB son esas. Obviamente, pues tenemos a Banarte, que ellos han dedicado, pero tienen un montón de dinero, ¿no? ¿Sí? Desde Walmart, FENSA, Aplicamóvil, Grupo México, CEMEX, Teleriza, Electra, GAP, Azul y otras 24 empresas. Esas son las grandes que están haciendo las principales innovaciones, las implementaciones, obviamente. Pero nosotros queremos llegar a las, a donde está el 80, el OCC, donde está la mayoría, ¿no? Esta es la adopción en México. Es una gráfica real sacada de datos del INEGI. Esa es como se está aplicando la digitalización. Si se dan cuenta, pues mucha gente utiliza el correo electrónico, pero para poder digitalizarlas, rescatando la participación de nuestra compañera, pues se necesitan otras cosas, ¿no? Sí, se necesita la digitalización de las cosas. ¿Sí? ¿Cuáles son las macro tendencias? Actualmente, por el tema de la guerra y por la parte, y por el tema de la guerra comercial en China, el empleo está creciendo mucho en el transporte y en la agricultura. No tiene que ver ahorita nada con, con el tema de, de digitalización o tecnología. ¿Por qué? Porque existe esa brecha digital muy importante. Esta información, ahí viene la fuente, si lo quieren bajar de internet, está disponible para cualquier persona. Ahí pueden ver exactamente esta información. ¿Por qué? Hasta el 2027, no estamos preparados, pero el 23% de todos los, de todos los empleos se van a transformar. El desempleo es, en México, tiene una simetría importante. ¿Cuál es la simetría? Ahorita la vamos a ver, pero es contraintuitiva, ¿no? La simetría económica, la geopolítica y la salud han agravado la desigualdad. Y uno de los empleados está en búsqueda de empleo activo. Esa es la métrica. El desempleo donde está, en una diferencia de un porcentaje, está en grados avanzados y, sobre todo, en personas mayores de 40 años. Ahí es donde está el mayor desempleo en México, de forma desproporcionada. Si ustedes creen que por tener una licenciatura, estamos a salvo, o una maestría, que es aquí en México, es al revés, son datos de Inegi, no son datos inventados. La perspectiva para el 27 de este estudio es que exista una pérdida de 2% de empleo neto. Va a haber gente que va a perder con esta licenciatura. Neto. Neto. O sea, entre la creación y la reducción, pero eso no quiere decir que en particular a los mayores de 40 años, a las personas que tienen maestría, a las personas que tienen licenciatura, no les va a pegar mucho más fuerza. ¿Por qué? Porque esta transformación de automatización le pega a las personas que no tienen una línea directa con el valor del negocio. Si se acuerdan de los despidos que hubo en Google, en Alphabet, en Facebook, en Twitter, en todas ellas, fueron personas que no pudieron demostrar directamente su valor agregado para el negocio que se estaba haciendo. Y todas ellas fueron descartadas porque ya había la posibilidad de reemplazarlas por procesos más automatizados y que fueron de trabajo pública. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en donde trabajamos y que esté claramente, no se dice lo que un pie o un rol o una posición que sea mala, sino que la clave está en que la empresa sepa trazar directamente lo que ustedes hacen con el estado de resultados. Y eso muchas veces no es con nosotros, es como está estructurada la empresa. O sea, no, es algo que ustedes tienen que tener cuidado cuando están viviendo. Las tres potencias que están ejerciendo presiones no laborales en México son esas. Está la parte de la transición verde, la tecnología y la perspectiva económica. Sigue siendo el tema de la perspectiva económica el mayor impulsor o detractor del empleo en México. No es la tecnología y la parte de la transformación verde, pues como ustedes saben, la regulación está preparándola. Ahí está el mayor potencial de acuerdo a este estudio que ustedes pueden pagar. Este es como se ve la digitalización y el empleo. Si se dan cuenta, el crecimiento de asegurados. El crecimiento de asegurados se ha mantenido muy estable, ¿no? Las suscripciones de telefonía móvil han incrementado. Las personas que usan internet se han disparado. De inflación, si se dan cuenta, en realidad no tiene un impacto en los asegurados. Pero, como pueden ver, aquí hay una caída mínima en el 2020, ¿no? Si se dan cuenta, pues ahí hay un problema en México, ¿no? Economía de empleo, si se dan cuenta, aquí el crecimiento de asegurados, cómo se comportó. Comportó nada que ver con lo que nos dicen en nosotros, ¿no? En las noticias. Esta información se sacó de OCDN, ¿no? Esa información que le podemos poner en peso. Ustedes lo pueden replicar también bajando la base de datos. Desadopción de la tecnología. Pues bueno, la tecnología siempre impulsada porque quiere la conductividad, ¿no? Esto es lo que ustedes, lo que ustedes mismos, este, aportaron ahorita en la pregunta, ¿no? Si se dan cuenta, esta es la, cómo va el cambio para nosotros. Primero empieza en un tema tecnológico, después va por el tema social de adopción, después la empresa pone la antena y hasta el último el gobierno, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos nuestro interés en el gobierno, pues un poco probable va a llegar a ese cambio, ¿sí? Esto es lo que nos, ya lo que nos hablaron, porque es muy relevante esta tecnología porque está teniendo una adopción a escala, ¿no? Por ahí ya lo habíamos comentado, en OpenAI lleva un millón de usuarios en cinco días, el iPhone en 74 días, después de pagar cinco meses es así, ¿no? Entonces, el tema del ritmo de adopción que tiene que ver con la parte social, que es la parte social, ¿sí? Se aceleró y obviamente la parte tecnológica se aceleró también, pero tenemos muy baja capacidad de absorción en la empresa y en el mundo. ¿Sí? Si les dicen que el impacto económico en la inteligencia artificial es muy potente, les están diciendo una mentira, ¿sí? Precisamente porque las empresas no tienen la capacidad de absorber esas tecnologías de forma muy rápida, ¿sí? En la reducción de costos, este es un estudio de McKinsey, se vio que la reducción de costos, hay un potencial de 16% y un incremento de crecimiento de ingresos de 6%. Esa es como que la base de lo que realmente genera la inteligencia artificial para empresas que la lo hacen. Pues bueno, el 10% del trabajo en Estados Unidos dice McKinsey que se va a reemplazar en Estados Unidos, pero solamente el 13% de todas las empresas la han adoptado. Pero, y en México, pues es, no hay datos, pero obviamente es, es de 8 millones. Entonces, si, si ustedes dicen que Skynes va a venir a reemplazar su trabajo también, pues pónganlo con una, con salecita, ¿verdad? Porque no es así, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, esto nos pone en desventaja a México como país. ¿Sí? Por la transformación de empresas se hace por una transformación cultural y un liderazgo importante. Este, los 8 siglos a romper la transformación son eso. Hay que pasar a romper todos esos siglos para poder hacer implementaciones maternistas. Ya no lo voy a quedar aquí porque ya lo vimos más o menos en los intereses. ¿No? Nuevas enfocas y formas de trabajo. ¿Sí? ¿Y qué es el mensaje que he visto yo en toda mi experiencia? Toda transformación de una empresa empieza por reorganizarse, pero enfocado en la forma en que la empresa va a entregar el valor, un valor que pueda ser reconocido para los clientes o los que van a recibir el servicio. Eso es lo más importante. ¿Sí? La división laboral de tareas en el 22 a 34 va a crecer, según este estudio, a 43. Esos son los, el crecimiento en empleo que realmente va a cambiar a México. ¿No? Según este recorte, ¿no? Este, se necesita gente en analítica, big data, plataformas de aplicaciones digitales y de seguridad, tecnologías educativas, y eso está reconocido por las empresas en México. Estos son en México, según el estudio que se hizo minucioso de esto, son los empleos que son los más vulnerables y cuáles son los empleos que van a tener más crecimiento con esta reunión. ¿Qué es, qué me llevo yo de ese, de esa gráfica o de esa información? Que están en riesgo todos aquellos trabajos que dependen de ser expertos en un tema, ¿no? Subject matter experts, esos están en riesgo. Es que, lo que su trabajo depende mucho de ser expertos en el, en el, en el, en el, en memorizar muchas cosas en, en información, en ayudar a que no sean creativos y que no sean, que no estén evolucionando, esos son los que van a estar en riesgo. Claramente, las personas que están, que son los que están arriba de cada una de las posiciones, eso no van a ser en riesgo porque se van a cometer en el externo de dominio y van a ayudar a estas empresas a desarrollar estas tecnologías, pero estos, 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 estos trabajos, según este estudio, están, están en riesgo. ¿Qué determina la adopción? Básicamente, lo que nos quiere decir esta gráfica es la rivalidad entre las empresas. ¿Qué determina que sea adoptada la tecnología de información en México? Es la rivalidad. Si una empresa ya la está utilizando y le está yendo bien, van a venir las otras empresas, ¿no? No es que está digitalizada, no es que vean noticias, no es que nosotros estemos ayudándoles en, en los reportes o ayudándoles en cada vez que lo vemos, tiene que ver con la versión de las otras, otras empresas. Esa es donde hay mayor movimiento de talento, de talento en data science, en banca, financieros, fintech, ventas de consumo, agencias de metagotecnia, salud, logística y tareas de servicios, tecnologías de información y servicios de tecnología. Ahí se está moviendo la mayoría del talento en México. El mercado laboral en el 23 hasta el 24, esas son las posiciones más demandadas según el reporte de Facebook. Eso es algo que se acaba de publicar hace una semana. ¿Ven? Las competencias humanas que están buscando las empresas es trabajo en equipo, innovación, comunicación asertiva, pensamiento analítico, estructura, entendimiento de negocio y técnicas, analíticas, analíticas, MLPs, MLPs, ETL, Databricks, DataLake, herramientas de visualización y matemáticas avanzadas. Eso es lo que están buscando las empresas ahorita en temas de data science en general. No estoy hablando en particular, estoy hablando en general. Esos son los salarios que están, de los cuales están basando las empresas para consultar. No sé si logran verlo. Si no acérquense, no es importante ponerle conmigo, para cuando estén negociando sus salarios. Aquí está la, con la cual se usan los de RH, ¿no? Si se dan cuenta, ellos ya reconocieron un trabajo híbrido y uno remoto. Si se dan cuenta, ¿sí? Eso para nosotros en nuestra área ya es un hecho. Y está siendo reconocido. ¿Sí? Entonces, si están en este negocio, están en el lugar adecuado. ¿Ya le puedo cambiar? ¿Sí? Futuro a la verdad. Este es el punto más importante de la plática. Lo que está haciendo la inteligencia generativa es que está atacando la desigualdad y el desempeño de las personas. Es a lo que me refería cuando la inteligencia individual, pues como personas, ya no va a ser diferenciadora. Va a ser un analista junior, un programador junior, utilizando un agente de inteligencia artificial, va a poder generar código, va a poder generar un análisis exactamente como un síndrome, ¿no? Entonces, pues ahí está el tema, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer a un hijo? Esa es la principal, y este estudio es un estudio serio, ¿no? De cómo se va a mejorar la calidad de los contenidos y la calidad de la desigualdad. Ya no va a ser un tema con el cual todavía no es un lugar en nuestro trabajo, ¿sí? Va a haber un cambio estructural de trabajo, nuevos productos y servicios siempre han impulsado la productividad laboral y la producción, creando más antes de empleo, va a haber más antes de empleo, pero van a ser para las personas como nosotros, que estemos metidos en este medio. La gente que nos está metido en este medio medio y no se puede utilizarlo, no va a poder salir adelante. Más expuestos, trabajadores mayores, de ahí pudiéramos hacer nuestro sentido de urgencia para proteger su impacto. O sea, estamos utilizando las herramientas, pero va a ser muy difícil que nosotros podamos ver el impacto hasta que lo tengamos. El científico de datos también cambia, ¿sí? Lo que se está viendo es una tendencia de integrar las áreas de ciencias de datos al área de estrategia corporativa. Yo creo que lo están viendo ustedes, como las áreas de ciencias de datos en las corporaciones. Ya no va a ser un área separada, va a ser un área dentro del área en la que vamos a empezar a hacer estrategia. Y más que vamos a darle agentes de IA a las personas, un analista va a poder hacer lo que, o pudiera hacer todo ese stack de científicos de datos, ¿sí? Ahí está el día de ciencias de datos, va a ser muy importante, como la plática que nos dio el ingeniero de datos, ¿no? Que nosotros seamos expertos en ingeniería de datos para aportar esta dificultad. Y que también, como dijeron varios conferencistas, los convirtamos en expertos en el negocio donde estamos. Eso va a ser súper importante para sobrevivir esta ola que se vive. ¿Está bien? Entonces, ¿qué le va a pasar a recursos humanos? La economía digital incluirá en las personas, que las personas que tengan especialidades, ¿no? Este, en lugar de una sola ocupación, la competencia, no van a ser, ocupaciones van a ser especialidades. Esto incluirá que los títulos y responsabilidades de los puestos para no ser más aptos y flexibles. Y recursos humanos se centrará en personas que puedan atender de manera efectiva, múltiples a las habilidades, antes de llegar a trabajar con ellos. Entonces, es muy importante que nosotros estemos manejando esta capacidad. Esto es lo que va a pasar. Vamos a trabajar de una a dos empresas en cuatro o seis. Nuestro compromiso con la empresa va a cambiar. Ya no va a ser basado en comprar concibilidad, sino que va a ser basado en sentir intensividad. Las habilidades van a ser dinámicas. O sea, vamos a tener que estar de vez más cosas. Este criterio de éxito va a ser la sanización psicológica. Ya no va a ser el pago. La profesión o la promoción. La responsabilidad va a ser meramente personal de cada trabajador. La orientación va a ser orientada al trabajo. Y la atención principal va a ser orientada al aprendizaje. Y no tanto a la actividad laboral. Esto viene de este estudio que habla de eso. Conclusiones. México vive desde hace más de 20 años en una productividad estancada en comparación a los otros países. Ese es el principal problema en México. Y eso está generando problemas. México es uno de los países con mayor fatiga por este laboral. Si bien tenemos muy bajas casas de desempleo, la edad por medio está en alza, pero cada vez un dividendo que tenemos con otros países, nos faltan muchas habilidades digitales. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? El mayor impacto que podemos tener para México es trabajar en esta productividad dentro de nuestro trabajo. ¿Qué hacer? Tenemos que ir a reducir las barreras de acceso a estas tecnologías, proveer guías de uso responsable, digitalizar nuestros procesos y una capacitación constante a nuestra sociedad. Eso es lo que requiere México, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Cambiar nuestra forma de pensar y usar nuestros resultados a través de ayudar a la gente. Eso es lo que nos exige México. Y, pues, muchas gracias por oír mi práctica. Gracias a vosotros. ¿Pues primero que nada, buenas noches? Gracias por la conferencia. Y vi que estuvo apoyando a muchas otras, así que gracias. Este, con este incremento de la productividad que podría traer la inteligencia artificial, ¿podríamos hablar de una reducción de la jornada laboral en México? Sí, precisamente por eso, porque vas a tener la capacidad de trabajar ya no de una sola, en una sola empresa o dos, pero siempre trabajamos para varias. Te va a sobrar mucho tiempo, ¿no? Y eso también lo van a ver las empresas, ¿no? Entonces, sí va a haber la posibilidad de trabajar en ese proceso. Pero yo me refería más a eso, a la reducción obligatoria, o sea, las cuarentenas sobre las listas. Entonces, igual hay una reducción. Gracias. Sí. Ajá. Se me hace justo. Pero va a ser más impactante. O sea, no va a ser nada más la que ya está mencionado, sino que se va a reducir. Bueno, está listo. Muy rápido como comentario. El problema es que en México se va a bajar más de 40 o 45 horas a por una hora de la hora. El problema es que para el mexicano promedio, el tiempo que exporta el trabajo es aproximadamente de una hora, viene de la tarde, son tres horas. Eso es parte de la pérdida de productividad. Mientras que en el promedio de la OCDC creo que son 45 minutos a la semana. Cuando yo hablo de productividad, hablo de lo que se hace en la empresa. No incluye el trayecto. Entre todos, si hablamos de trayectos ya, mucho más. No, pero eso incluye la productividad y el estar con las personas. O sea, están perdiendo tres horas de su tiempo libre en su mes que de su año. No, eso no se va a arreglar con leyes, se arregla con infraestructura y encarguen las políticas públicas, sobre todo de transporte público y otras cosas peor. Esa, estos políticos tienen, no tienen igualidad. Y lo que quería preguntar precisamente es en torno a los proyectos, lo que acabo de decir, es una de las actividades sociales. Lo que tú mencionabas en una de sus líneas, decía, que las empresas grandes son porque otorgan aproximadamente el 0.5% de todos los empleos, pero dan empleo al 35% de los empleados. Quiere decir que de las empresas grandes, básicamente dan casi el mismo, la única cantidad de empleos en las empresas mínimas. Ahí voy. Hay que regresar. Sí, es que es muy interesante. Exacto. O sea, tenemos empresas grandes aquí en México, son representantes del 0.5% de todos los empleados. Más o menos, son menos. Sí. La pregunta es, ya vimos acaso en la mañana del caso de Ángel Continental que le dudó y no les quería dar y que le dieron, supuestamente, para hacer un proyecto, primeramente analítico y poder probar de que podían hacer uso de los datos que tiene la empresa, resolver esos escenarios y mejorar, no solamente en la rota, hacer incrementar las ventas y mejorar ese proceso. Siguiendo que empresas grandes tardan o puedan implementar digitalizados, proyectos de mejora de servicios, entonces, ¿cómo podemos esperar que el resto de las empresas que hayan mucho más atrasados, se pongan al corriente o invierta en la mejora de esos procesos? Cuando... El... Lamento decirte, pero uno de los problemas que he visto en la iglesia de México es que no soy un clasista. Y si a tu empleado no hace lo que te digo, a mi por una plataforma y también hace un corriente y a ver cómo lo haces, que si no terminó tu trabajo que trabajó alguien con miembros de la empresa que no va a ser, ¿no? En esa forma, conforme la empresa es más pequeña, porque yo lo viví, he tenido empresas pequeñas, nunca he llegado a tener una empresa mediana ahora, ¿no? Los recursos que trabajan ahí tienen mayor injerencia en la rentabilidad de la empresa. Y es muy difícil que tú los trates de la misma forma como trata a su empleado que ya está en el mercado. El trato en el pequeño y microempresa, aparte de la parte ilegal, yo estoy hablando de las legales o de las formales, el trato es mucho más humano que quizás un empresario. El problema con esas empresas es que no hay, no hay emprendedores que están atendidos a esas necesidades. ¿Por qué? Pues obviamente porque el dinero está muy grande, los capitales grandes están allá, y la extracción de valores está pasando, entonces es mucho, mucho mayor que una pequeña, es mucho más difícil llegar, llegarle a 20 mil, 25 mil puntos de venta que ir con 10 empresas grandes y vender a sus libros. Es por beneficio. Pero conforme nosotros le demos acceso a estas herramientas y a esta información a más personas, porque la inteligencia artificial también nos puede ayudar a llegar a muchas más personas en temas de educación. Inclusive los modelos educativos en muchos países, como Estonia, lo que están haciendo es que le ponen, cambian su forma de educar de una forma instructiva a un facilitador. Le dan todo el material, le ponen el CAN University y le ponen todas esas cosas, y los jóvenes y los jóvenes vienen a que alguien les facilite y les vía la educación ya en el mercado. Es el modelo que nosotros hemos implementado en SAP S.I.I. y que nos ha funcionado mucho para acelerar el proceso de las personas que van a producir. Entonces, ¿cómo podemos hacer que las pequeñas y medianas empresas puedan tener estos cambios? Dándole acceso a los impuestos. ¿Por qué? Porque las herramientas que utilizamos nosotros en SAP S.I.I. son no pensores, ¿no? Son cosas que se puedan hacer sin gasto, ¿no? Y que pueden, que puedan darle acceso a las personas que tienen dinero a ese estudio. El problema es el acceso. Entonces, ¿no es falta de gasto o de profesionalización? Pues, obviamente, faltan emprendedores que son líderes, para que estén preocupados y que lo lleven a las empresas. Si es un tema de liderazgo, pero un liderazgo social de los emprendedores. Te doy un ejemplo. Como en África, existen un montón de aplicaciones de inteligencia artificial que le están ayudando a la salud a los africanos, porque hay un montón de aplicaciones. Y en México, que tiene más densidad digital y más cobertura móvil, no se puede hacer. Es un tema de, como se dice, de liderazgo empresarial. Si nosotros vamos a esperar, en revés a la mañana. Si nosotros vamos a esperar al gobierno, ellos son una última cuba de transformación. ¿Sí? Eso tiene que empezar desde la parte empresarial. Y viene un cambio y viene desde el cambio social. Que yo tengo la esperanza de que las nuevas generaciones tengan esa, como se dice, esa intuición o ese deseo por el cambio social. Es lo que yo he visto en alumnos. Que las nuevas generaciones sí traen esa necesidad de tener una relevancia en un propósito en realmente impactar en las necesidades. O sea, más que ganar un sueldo, más que tener un impuesto, he visto que el propósito transcendental es mucho más importante para las personas. Y con esto creo que acabamos porque ya la gente se está cansando. Muchas gracias.